¡Vámonos cabrón! ¡No importa! ¡Sobirión! ¡Viene el elevante! ¡Viene el elevante! ¡Viene el elevante! ¡Vamos a ver el elevante! Otra vez se llevó la corona El heredero de cuadracheques Salió mal al tronar de las puertas Les dio alcance y los cruzó en caliente Y aunque venía cabrón a la tercia El heredero les llegó al frente En el mes de septiembre día 8 En el famoso carril Los Charcos Celebrando la feria del pueblo Ahí llegaron muy buenos caballos Hubo apuestas pa' aventar pa' arriba Y el heredero les dio en el blanco El tolento de tierra maciza Y el elegante de cuadra riaga Daban paja y estaban seguros De que a cuadracheques le ganaban Pero se llevaron un buen chasco El heredero brinco la raya Estaba el compa Nenia y el teca Muy ansioso con el celular Ya quería saber el resultado Don Ramón López le fue a llamar Dice mijo ya estamos adentro El heredero les fue a ganar Y hay león saludos para el compa Dani González Y para toda la raza de la cuadracheques Así suena Extremo Norte mi raza Lleva varios triunfos el caballo Pues le dan un cuidado intensivo Su pastor es el cheque González Y el que lo corre es goce el que pito Don Ramón López lo representa Y ahí en Charca se encuentra bien listo Se ha topado con muy buenas cuadras Y se lleva el triunfo limpiecito Al dólar de cuadra solitaria Y también ya le ganó al rayito Ahí se dice el de cuadra San Ángel En cañada verde le dio piso Ya se pidió allá en Santo Domingo Y en el famoso carril las tabuyas También el carril el mejiquito De venados cercas de su casa El heredero con varios triunfos Lleva en alto ese pueblo de Charcas En el carril el cuarto de Milla Ahí tiene el heredero su casa Se encuentra ya por cañada verde A unos cuantos minutos de Charcas Don Ramón López está al pendiente Y el nene allá en Tejas lo respalda ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre toda de negro, sin gozo, me está llorando A ver, ahí andan aquí adentro los dos ejemplares Y andan aquí adentro los dos ejemplares Solo debo estar soñando Que mi voz juega la banda, ya que tocas mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cajón Seguido Camino rumbo al patrón Saliendo gente Saliendo gente Saliendo Saliendo gente Saliendo gente Saliendo gente Saliendo Saliendo gente 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 ¡Vamos a ver el año! En el famoso carril los charcos, celebrando la feria del pueblo Ahí llegaron muy buenos caballos, hubo apuestas pa' aventar pa' arriba Y el heredero les dio en el blanco El tolento de tierra maciza y el elegante de cuadra riaga Estaban paja y estaban seguros de que a cuadra cheques le ganaban Pero se llevaron un buen chasco, el heredero brincó la raya Estaba el compa Nenia y el teque, muy ansioso con el celular Ya quería saber el resultado, don Ramón López le fue a llamar Dice mijo ya estamos adentro, el heredero les fue a ganar Y ahí le voy un saludo para el compa Dani González Y para toda la raza de la cuadra cheques Y así suena Extremo Norte mi raza